En el año 2022, Winnie the Pooh sería de dominio público en Estados Unidos, al menos la versión del libro de 1926. Después de eso, Jagged Edge Productions anunció una película slasher basada en el personaje, ya que tiene experiencia en este tipo de producciones basura como Easter Bunny Massacre, The Legend of Jack and Jill, La Maldición de Humpy Dumpy, etc. Con la diferencia de que Winnie the Pooh es infinitas veces más popular que los anteriores mencionados, incluso recibieron amenazas de muerte para que cancelaran la producción de la película. Pero no se canceló y la tenemos. Así que quédate para ver los niveles de poder de Winnie the Pooh Miel y Sangre. Christopher Robin La verdad es que este Christopher Robin me parece demasiado ridículo e inútil. Se cae fácil ante los villanos, incluso las chicas que aparecen en el film dan más pelea y huyen mejor de los monstruos. De hecho, una de ellas, la que merecía sobrevivir, da la vida por él para que pueda salir corriendo. Piglet Este en las dos versiones de la historia me parece el más inútil. Me da hasta pena verlo andar. Es peligroso, pero las chicas pueden defenderse bien de él y hasta son ellas las que lo matan. Piglet es el más buleado. En cualquier versión. Pooh Definitivamente en esta versión, Pooh es el más fuerte. Tan solo porque es menos lento. No es muy ágil. De hecho, se ve hasta tonto en algunas escenas. No habla apenas y en general depende mucho de su resistencia y fuerza. Por lo que rivales más a la altura, claro que podrían con él. Tiene cierto grado de inmortalidad, así como Piglet. Que sí que murió. Pero creo que con un ataque adecuado, sí le habrían ganado. La película se estrenó, gastaron 100 mil dólares y recaudaron 5 millones. Un éxito grandísimo en taquilla, pero siendo criticada duramente por cualquiera que la haya visto 20 minutos con el riesgo de quedarse dormido. Porque de entre todos los problemas que presenta la película es que es aburrida. Apenas dura un poco más de una hora y le sobran 30 minutos fácilmente. La historia me gusta. Para un slasher siento que está bien. Es retorcida, es macabra. Para la serie B está bien, pero la ejecución es malísima. Muy pocas muertes a mi gusto. Además, los efectos especiales son malos. Obviamente, esto es por el bajísimo presupuesto. El diseño de los monigotes es malísimo. Tienen poca movilidad y expresividad. Pero al mismo tiempo, al ser antropomórficos, queda mal. No es como Michael o Jason, que son inexpresivos porque tienen una máscara. Deberían ser como Chucky o Freddy, que vemos la cara de los asesinos directamente. En general, es mal hasta para la serie B. Está muy cerca de Terrifier, que me siguen pareciendo malísimas películas. Eso sí, de entre estas dos, prefiero ver la primera de Winnie the Pooh. Sin embargo, después de este éxito millonario, el director Reese Frey-Waterfield apostaría por mejorar la calidad. Tampoco tanto, no esperemos que esto sea una Halloween 2018. Creando una secuela, pero reboot de la saga. Haciendo que lo que vimos en la primera entrega sea una película dentro de esta película. Metacine duro y puro. Con un presupuesto de 400 mil dólares, la película recaudó 9 millones. Más lo que consiga recaudar en streaming. Así que prepárate para ver los niveles de poder de Winnie the Pooh Miel y Sangre 2. Christopher Robin Entiendo en parte la actitud patética del Christopher Robin de la primera entrega. Pero es que este Chris es mucho más Sigma. Este sí le sabe al Mewing. Se defiende más. Toma la iniciativa de ser el héroe a pesar de sus limitaciones. Es mucho más valiente a pesar de tener mucho miedo. Porque debe proteger a su hermana. De hecho solo lo llaman Chris. Haciendo al personaje más maduro. Y el hecho de que solo los personajes monstruosos lo llaman Christopher. Lo hace más personal y retorcido. En general una mejor versión del personaje. Piglet Sí, Piglet es el más pelele de todos. Unos cazadores random lo matan sin mucho problema. Ojo, creo que Chris le gana. Pero claro, Piglet como todos los animales de esta película pueden revivir. Cosa que un humano normal no puede hacer. Solo por eso está aquí. Búho Es interesante. De todos los monos, este parece ser el más inteligente. Habla más y es más planificador. Pero lo noto algo delgado a comparación de los demás. De hecho usa su vuelo para matar. Lo que es obvio. Pero considero que uno a uno perdería con los siguientes animales mutantes. Pú A mi parecer este nuevo Pú es mucho mejor que el primero. Todo eso lo pueden ver en el video dedicado a este personaje. Es fuerte, resistente y sobre todo es más ágil, pudiendo correr hasta en cuatro patas. Es más astuto y hasta en cierto modo más inteligente, aunque sigue siendo bastante callado y dejándose llevar por sus emociones. Tigger Muchos no están de acuerdo, porque Pú es el protagonista y tal. Pero aquí van mis argumentos. Tigger es fuerte. Quizá no tanto como Pú, pero sí es fuerte. Además es mucho más rápido, ágil y despiadado, jugando más con sus víctimas. Es más inteligente, maquiavélico, habla y sabe cómo revivir a sus amigos usando miel. Y sobre todo, Piglet, Búo y Pú andaban siempre sueltos, mientras que Tigger estaba en una jaula, dando pistas de lo salvaje que es en comparación a sus compañeros. Su agresividad, sumada a todo lo mencionado anteriormente, lo hacen para mí el más poderoso de toda la saga hasta ahora. Esta película es muchísimo mejor que la primera. Sigue siendo basura de la serie B, pero mejor. En general la realización, las actuaciones, historia y todo, está mucho mejor que la primera. Los sucesos de la primera entrega se ocurrieron, pero de diferente manera y seguimos teniendo al narrador para que tengamos claro que seguimos inspirándonos en un cuento infantil. También ayuda a que Pú tiene compañeros más interesantes como el búho y Tigger, que hasta me parece más peligroso que el propio Pú. Me gusta la actitud que tomó el pueblo hacia Christopher Robin y la actitud de Christopher Robin hacia el pueblo, ya que aún así demuestra ser un héroe para su hermana pequeña. Ya que no pudo hacerlo con su hermano, el cual fue usado como experimento convirtiéndose en Pú. Un giro obvio en cuanto te enteras que fue secuestrado y usado para experimentos, pero que me sigue pareciendo sorprendente. Y de hecho me gusta que todo el pueblo esté como friqueado por los hechos de la primera entrega, afrontándolos de diferente manera. El final me parece satisfactorio y sobre todo, las muertes están mejor repartidas por toda la película, haciéndola entretenida de ver. Son más y tienen mejor calidad, tanto en creatividad como en cantidad. Eso sí, me hubiera gustado ver más del búho, pero de por sí los efectos siguen siendo malos, más escenas de este mono volando por ahí le habrían quitado presupuesto a las escenas verdaderamente importantes, que son las de Tigger y Pú. Las mejores de lejos. El éxito de esta entrega desarrolló un ambicioso plan de un universo cinematográfico basado en dibujos infantiles retorcidos, llamado el Pooniverse. Que empezó con las primeras entregas de Winnie the Pooh, sigue con una de Bambi, Peter Pan, Pinocho y terminaría en Pooniverse Monster Assembled. En donde todas estas criaturas se enfrentarán a Christopher Robin, que debe prepararse para afrontar tal amenaza. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Esta película la verdad sí mejoró bastante a la primera, me acuerdo que vi la primera, la odié completamente como cuando vi Terrifier. Afortunadamente, a diferencia de Terrifier 2, esta sí tomó las críticas en serio, me gustó bastante. Obviamente sigue siendo serie B, es mala, es una mala película, pero al menos es más disfrutable. Ya voy a ver Terrifier 3, a ver qué tal, dicen que es la mejor de las tres, cosa que no era muy difícil de hacer, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Nos vemos en el video que sigue, hasta luego.